Buenos días desde Los Balbases, del albergue de la casa de Edu. Se ha portado fenomenal, se ha tratado de maravilla. Como siempre. La penita irse. Y nada, pues mi chiquilla ya se va. Y yo pues seguiré luego, más tarde. Y ya se va muy pronto. Te disfrutes, buen camino. Bueno, ahí estamos, el sello. ¡Ole! Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en enero seguro y tal vez antes. ¿Quién sabe? Venga, buen camino. Gracias. Hasta luego. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Hasta pronto! Este pueblo tiene dos grandes iglesias. Y una es esta. Me estoy guiando por Google Maps. Ayer, entre que nos acostamos tan tarde y que no había cobertura, pues nada, he hecho el vídeo con ese dos sonia. Y ahora lo estoy subiendo. A ver si hay cobertura por aquí. Y va para arriba. Pues hay un montón de caminos guapos por toda esta parte. Primer pueblo de hoy. Ahora, por este caminito, me dirijo a Pedrosa del Príncipe. Ya me he puesto de rosa. El Google Maps me va guiando. Y todo caminito de tierra, muy guapo. De frente voy a tirar. Ahí va un corzo. Ahí está Gastro Geriz. Y en frente, el repechín del Alto de los Mostelares, que en esta ocasión no subiré por él. Pues el camino va por ahí, pero como ya lo hice una vez, voy a hacer un atajín. A ver, pues, este sembrado. Y así recorto. Ahí delante ya veo el camino. Camino recuperado sin novedad. Tengo hasta un cartel. 3,7 me quedan. Ya se ve ahí delante el pueblo. La última vez el bar estaba abierto. A ver si tengo suerte y me pasa igual. Todas esas son las bodegas del pueblo. El pueblo me recibe con un precioso cruceiro. Frente a esta gran espiga está el bar, pero tiene pinta de estar cerrado. Voy a ver. De momento voy a beber agua, que pone que hay otro bar, pero voy a ver si está. También está cerrado. Pues nada, a seguir. Realmente me queda un paseín. 7 kilómetros. No hay menos. Poca agua trae el río. Esa línea de árboles lleva adentro el río Pisuerga. Justo en el puente retomo el camino francés. Este es el albergue de Puente Citero que llevan los de Perulla. De grato recuerdo me he quedado dos veces, aunque no veo ropa tendida. Yo creo que suelen cerrar en octubre. Estos ciclistas me han visto a mí, se han creído que el camino era por aquí. Ya les he dicho, no, no, hay que cruzar el puente. En estos momentos abandono la provincia de Burgos y entro en Palencia. Ya se ve Ítero de la Vega, mi destino de hoy. Este, desde que murió, el señor sigue cerrado. No son ni la una y aquí junto al rollo de la justicia está mi destino, hogar del peregrino. Estamos en enero y aquí estoy otra vez con José María y con Blanca, aquí en el hogar del peregrino. Aquí le recibimos lo mejor que se pueda. Aquí a Álvaro Azaga. Venga, gracias, en la misma camita que en enero. Aquí estoy yo, sano y salvo. Pues yo estoy limpito y luego me voy a ir al súper a hacerme una, me iré en dola en esa pedazo de cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!